¿Estás listo? Como cohetes por ahí de fondo, ¿vale? Es que son fiestas aquí de mi pueblo, San Juanes Y es por eso, ¿vale? Así es que tranquilos, que no pasa nada Bueno, el caso es que, lo he dicho, ¿no? Llevamos cuatro puntitos, seguimos con la Juventus La verdad es que muy cómodo jugando Fijaros, una jugada larga Y al final, que al final acaba en gol, ¿no? La verdad es que el toque, pues bueno, pues da sus resultados Al menos con la Juventus, ¿no? Me estoy sintiendo muy cómodo con este equipo también Aparte que, bueno, todavía no he tenido la oportunidad De lanzar ninguna falta con Andrea Pirlo Pero tengo muchísimas ganas Así es que, bueno, espero que la primera oportunidad que tenga Pues espero poder enchufarla Bueno, se lo oía el chavalillo de fondo hablando, ¿no? Ya he dicho muchas veces, me hace mucha gracia lo del Kinet y demás Bueno, lo dicho Esta vez, bueno, voy a hablar un poquito del viaje a Madrid ¿Qué voy a hacer, vale? Vamos a ir a la Final Cup Tanto Streamo como yo Ya hemos comprado sendos billetes Para ir a Madrid Y bueno, y poder disfrutar allí Así es que, bueno, el que Cualquiera que se vaya a pasar por Madrid Por el Bifema Pues bueno, pues por ahí andaremos La verdad es que tengo mucha ilusión De volver a estar con el streamo Además de poder, bueno, pues siempre que voy a Madrid Últimamente además, pues siempre Siempre, bueno, pues estoy donde Donde Bunny, ¿no? Además, bueno Ella nos ha invitado A, bueno, pues a ir a dormir a su casa Así es que ahí estaremos Con streamo, con Bunny Con, bueno, con Luis Quizás también con Eude Bueno, no lo sé La verdad es que Y con mucha más gente que nos encontraremos allí Que es que no he preguntado tampoco La verdad es que debería hacerlo Luego lo voy a hacer Por Twitter A ver quién va a ir a IFEMA Porque supongo que irá bastante más gente Yo no sé No he hablado con Chorri Pero creo que Creo que él también irá Supongo, no sé Le suelen gustar estas cosas Bueno, LBI, ¿no? Es como una especie de vaselina al portero Y después de Creo que han sido Trece o catorce o quince toques, ¿no? Pues yo creo que está bastante bien Un gol completito, ¿no? Lástima, por ejemplo, esta otra jugada Que tampoco Que tampoco entra Y bueno, ya veis que el resultado Es dos a uno Pero prácticamente No le estoy dejando hacer nada, ¿vale? Tengo el balón La mayor parte del tiempo Está en el medio del campo En realidad, el balón, ¿no? Pero bueno Más o menos Lo que pasa es que Me frena ahí, ¿no? Las entradas dentro del aire y demás Pero bueno Le he conseguido meter dos Que no está nada, nada mal Así es que, bueno Vamos dos a uno Y bueno Y en este segundo Y en este segundo tiempo Poco más va a cambiar ¿Eh? O sea Sigue siendo Igual Bueno, algún cambio Que ha hecho él y demás Fijaros Este gol Que no entra De primeras Pero de segunda Sí, ¿no? Ese taconazo De Aloguti Que bueno Que le deja ahí en bandeja Para que remate Y si es verdad Que el portero La para la primera Ahí tenéis el tacón Bueno, si es verdad Que no entra la primera Pues a la segunda Va para adentro, ¿no? Como en este juego Suele ser así, ¿no? Marcas de rebote, ¿no? De rebote De centro De corner En fin Y si no Desde lejos, ¿no? Con un bitiro Bueno Viene siendo así Y yo creo que Se valora poco El 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 toque, ¿no? El El toquecito Ya me han dicho Por ejemplo El partido de Que jugué contra Marc Alguno por Twitter Y ya me ha dicho Que vaya mierda de partido Hombre, a ver Lo decimos nosotros Después del partido Además Marc dice Joder, vaya mierda de partido Sí Es cierto que 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 no hubo Grandes ocasiones Pero claro Es que fijaros que Marc No te deja huecos, ¿no? No Tenías que haberle hecho regates Ya A Marc, ¿sabes? Es que Es complicado Chavales No estamos hablando De De cualquier Primero que es que Es que ni me atrevo ¿Vale? Y las veces que me Que me atreví a hacerle Algún regate Es que me los paraba Entonces la siguiente vez Me lo pienso más Y digo ¿Para qué voy a hacer un regate? Si es que me lo va Que si es cierto Que tenía que ir Al ataque más Sí Yo ya lo dije Que tenía que haber ido Más al ataque, ¿no? Pero Las cosas son como son ¿No? Y te salen como te salen En ese momento Yo tengo miedo No entiendo Tu nerviosismo Joder, pues sí Que si no me juego nada Pues no La verdad es que no Porque a mí Lo que es el premio Que te dan Y eso Para mí es lo de menos Yo ya dije además Que si ganaba Que si ganaba algo ¿Vale? No digo quedar primero Pero segundo Tercero Lo que sea Y recibía algo Y recibía algo de dinero Lo donaría A jugaterapia Así es que El premio en realidad No iba a ser Tampoco para mí Bueno, fijaros Este remate Que no No entra Es una pena La verdad Hay cosas que deberían De entrar, ¿no? Esas jugadas Que solemos hacer todos ¿No? Que dices Dios, qué jugador me he hecho ¿No? Y luego Y luego disparas Y no entra Y la verdad Es que esas jugadas Son las que necesitarían Una pequeña ayuda ¿Vale? Para que el balón entre Porque la verdad Es que salen goles Espectaculares así Y muchas veces Bueno, pues No son como O sea No entran, ¿no? Y dices Joder Y te quedas ahí en las puertas Y luego sin embargo Un gol de mierda ¿Sabes? Eso sí entra, ¿no? Un tiro sin más, ¿no? Porque parece que tu portero Se queda parado Escojo o algo Y no las para Y normalmente si no Pues eso De rebote Bueno Pues Ya habéis visto, ¿no? El primer partido Conseguimos ganar 3 a 2 Pero yo creo que De una manera bastante Tranquila y relajada ¿Vale? O sea Sí que es cierto Que el resultado Es ajustado 3-2 Pero bueno Yo no sentí En ningún momento Que fuera a perder Es que además Bueno Él me mete el 3-2 ¿No? O sea Y iba ganando 3-1 Así es que Bueno Y en este segundo partido Pues ya vais a ver Pero más de lo mismo, ¿eh? Porque me siento Muy a gusto Con esta Juve Estoy jugando Yo creo que Francamente bien Yo creo que no voy a tener Demasiados problemas Para superar Ese reto De la quinta división Y ascender a cuarta Ya sabéis Bueno Por si acaso Si alguien empieza Con la serie A ver la serie Desde ahora Pues en esta serie Bueno De lo que se trata Es de De llegar De primeras ¿Vale? Sin repetir En el momento En el que se repita La división Dejaría la serie O sea Tiene que ser todo De primeras ¿Vale? Subir a primera división Hasta A ver hasta donde Puedo llegar ¿Vale? Que yo no No penséis Ni por un momento Que es fácil Algo así Por lo menos Para mi no ¿Vale? Así es que Tiene que ser de primeras ¿Vale? No vale No vale que me estanque Por ejemplo Que esta división Me mantenga Y retomar la división ¿Vale? Eso no vale Así es que bueno De momento Esto es quinta división Y bueno Pues estamos jugándonos El poder subir a cuarta Y ya empezará un poquito Lo complicado ¿No? Lo difícil ¿No? Supuestamente Al menos ¿No? A priori Pero ya veis que Si he pasado Si lo he pasado mal Igual en otras divisiones Bueno no mal ¿No? Que siempre me han sobrado partidos Pero si que es verdad Que en otros partidos En otras divisiones He perdido partidos De momento Con la Juve Me va de lujo Con este Van a ser Bueno ya estéis viendo Que se lleva Se lleva unos cuantos goles Que no suele ser Muy habitual en mi Incluso en el otro partido Tire nueve veces a puerta Que tampoco suele ser Muy habitual en mi Yo suelo tirar Dos o tres veces Para marcar Dos o tres goles Tampoco Tampoco hay Tampoco me pego Tirando muchísimo Y bueno ya estáis viendo Que con esta Juve Hasta tiro Desde fuera del área ¿No? Así es que En fin Con este resultado Nos ponemos Con tres ganados Y un empate Así es que Diez puntos Así es que vamos Si no subo división Será casi que Será un desastre total ¿No? Así es que nada Chavales Bueno hasta aquí Este capítulo de hoy Dos por partido Ya pondré Un partido De la jornada Que lo pondré Completo Para que veáis Exactamente Bueno pues como juego Y demás De momento Eso seguiremos Con la Juve Hasta final De Bueno pues De esta división Hasta subir a cuarta Y luego pues Ya veremos Que equipo nos cogemos Voy cambiando ¿Vale? Voy cambiando de equipo Así es que eso Diez puntos Chavales Like si os ha gustado Favoritos No olvidéis dejar El comentario Que bueno Pues lo que queráis Preguntar O lo que sea Un saludito Y nos vemos Adiós Adiós Y esto Es arte